Aprendo en Casa Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Esta semana 26 de Arte y Cultura, para el tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Auto evaluar nuestros aprendizajes es una oportunidad para reflexionar y tomar conciencia sobre nuestros logros, reconocer nuestros avances e identificar nuestras dificultades para resolverlas, lo que nos permite aprender a valorar nuestro desempeño con responsabilidad y autonomía. Esta semana harás un alto para asumir el reto de reflexionar sobre el desarrollo de tus competencias relacionadas con la apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales y la creación de proyectos artísticos, así como sobre tus avances, logros, dificultades y desafíos a través de tu auto evaluación. Concluirás con un compromiso escrito sobre la mejora de tus aprendizajes. Reflexionemos sobre el desarrollo de las competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Dos semanas atrás empezaste una experiencia de aprendizaje en la cual analizaste de manera crítica una pintura de la escuela cusqueña que lleva por título Virgen del Rosario de Pomata y conociste cómo se celebran los rituales en la festividad de la Virgen cada primer domingo de octubre en Pomata para luego reflexionar sobre cómo en tu comunidad están cambiando las prácticas de los rituales y costumbres culturales por la coyuntura actual. Luego, exploraste y experimentaste con los elementos de la historieta y planificaste tu trabajo para elaborar tu proyecto que cuente cómo están cambiando esos rituales. ¿Qué aprendimos al apreciar de manera crítica? Reconocer los elementos y códigos de los lenguajes de las artes, comprendiendo que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas que aprecian una misma obra. Reflexionar y opinar sobre los cambios en la sociedad actual y su relación con las manifestaciones artístico-culturales, buscando identificar las transformaciones. Explicar el significado de una manifestación artístico-cultural a partir de información recabada y opinar sobre cómo está cambiando la práctica de los rituales culturales en nuestra comunidad. ¿Qué aprendimos al crear un proyecto artístico? A seleccionar y combinar los elementos de la historieta para experimentar con ellos, utilizando los materiales que tenga a su disposición. A generar ideas para planificar la elaboración de la historieta, utilizando referentes culturales de su comunidad. A tomar decisiones al combinar los elementos de la historieta para encontrar la manera más efectiva de comunicar experiencias e ideas. A registrar de manera escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. A evaluar la efectividad del proyecto. Desarrollo de la actividad. ¿Qué es lo que aprendiste al analizar de manera crítica la pintura Virgen del Rosario de Pomata? ¿Qué pasos seguiste para escribir tu texto? ¿Sobre qué rituales y sus cambios en la coyuntura actual trata tu historieta? ¿Qué pasos seguiste para elaborar la historieta? Para desarrollar esta actividad, es necesario que tengas a la mano tu fanzine, porque allí encontrarás tu texto escrito e historieta elaborados las semanas 24 y 25, para reflexionar sobre tus aprendizajes relacionados con la apreciación crítica y la creación de proyectos artísticos. Para lograrlo, realizarás dos actividades. La primera, registrar en dos dianas de aprendizaje el desarrollo de tus aprendizajes y contestarás preguntas que te ayudarán a interpretar los gráficos. La siguiente actividad consiste en resolver preguntas de una tabla, para luego elaborar tu compromiso escrito sobre la mejora de tus aprendizajes. Registra tus avances en las dianas de aprendizaje. A continuación, encontrarás dos dianas de aprendizaje, para que registres el desarrollo de tus competencias de apreciación crítica y creación de proyectos artísticos. 1. Lee las preguntas y responde según la leyenda de colores y el nivel de logro de tus aprendizajes. 2. Marca con un punto en la intersección entre las líneas rectas y los círculos concéntricos correspondientes. 3. Une los puntos y colorea la forma que resulte de la unión de todos los puntos. 4. ¿Describo las manifestaciones artístico-culturales que percibo con facilidad? 5. ¿Relaciono las manifestaciones artístico-culturales que percibo con rituales de mi comunidad? 6. Expreso mi punto de vista sobre las manifestaciones artístico-culturales 7. ¿Qué analizo e interpreto? 7. ¿Opino con facilidad sobre las manifestaciones artístico-culturales según las preguntas de análisis crítico que me plantean? 8. ¿Quién nos muestra la diana de aprendizaje sobre tu desarrollo de la competencia de apreciación crítica? 9. Observa el gráfico y contesta las siguientes preguntas 10. ¿Qué imagen se forma de la unión de todos los puntos? 10. ¿Cómo crees que debió resultar la imagen? 11. ¿Por qué lo dices? 11. ¿Qué crees que debes seguir haciendo al apreciar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales? 11. ¿Qué crees que debes empezar a hacer para mejorar tus aprendizajes? 12. ¿Qué podrías reformular o cambiar en tu texto de análisis crítico para lograr un mejor análisis? 13. ¿Diana de aprendizaje? 14. ¿Competencias? 15. ¿Crea proyectos desde los lenguajes artísticos? 16. ¿Mi historieta muestra cómo han cambiado los rituales que se practican en mi comunidad por la coyuntura actual? 16. ¿Explorar y experimentar con los elementos de la historieta me han permitido seleccionarlos para elaborar mi proyecto? 17. ¿He planificado mi proyecto con base en la exploración y experimentación con los elementos de la historieta? 17. ¿Elaborar un boceto previo me ha servido para definir y mejorar mi trabajo? 18. ¿He modificado mi trabajo con base en sugerencias? 19. ¿Registrar las etapas de mi proceso creativo me ha servido para realizar mi proyecto? 19. ¿Cómo empezó a revisar cómo empecé y terminé mi trabajo? 20. ¿Nivel de logro? 21. ¿Círculo azul, logro destacado? 22. ¿Círculo rojo, logro esperado? 23. ¿Círculo verde, en proceso? 24. ¿Círculo anaranjado, en inicio? 25. ¿Qué muestra la diana de aprendizaje sobre mi desarrollo de la competencia sobre la creación de proyectos artísticos? 25. Observe el gráfico y contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre el avance de tus aprendizajes relacionados con la creación de tus proyectos artísticos. 26. ¿Qué imagen se forma de la unión de todos los puntos? 27. ¿Cómo crees que debió resultar la imagen? ¿Por qué lo dices? 28. ¿Qué crees que deberías seguir haciendo al crear tus proyectos artísticos? 29. ¿Qué crees que debes empezar a hacer para mejorar tus aprendizajes? 29. ¿Con base en cómo resultó la imagen de la diana de aprendizaje? 30. ¿Qué aspectos deberías reformular o cambiar al elaborar tus proyectos artísticos? 30. ¿A qué te comprometes para seguir aprendiendo? 31. Responde las preguntas de la tabla que está a continuación para reflexionar sobre el desarrollo de tus aprendizajes. 31. Relacionados con la apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales y tu creación de proyectos desde los lenguajes artísticos. 31. También podrás identificar algunas dificultades o desafíos que se hayan presentado al escribir tu texto y al elaborar tu historieta. 32. Luego, escribe tu compromiso, compromiso, en relación con el desarrollo de las dos competencias. 33. Incluye lo que debes seguir haciendo, lo que debes empezar a hacer y lo que debes reformular para seguir aprendiendo sobre el arte y la cultura. 33. Competencia. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 34. ¿Cómo he logrado describir las características y reconocer los elementos que caracterizan a la pintura de la Virgen del Rosario de Pomata? 35. ¿Qué hice para identificar las transformaciones que han tenido los rituales que se practican en mi comunidad en la coyuntura actual? 36. ¿Cómo han cambiado o se han adaptado las prácticas de rituales sociales en mi comunidad por la coyuntura actual? 36. ¿Qué opino sobre ello? 37. Competencia. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 38. ¿Qué elementos de la historieta seleccioné y combiné para elaborar mi proyecto? 39. ¿Qué materiales que tengo en casa he utilizado? 39. ¿Qué hice para generar ideas, para planificar y elaborar mi historieta? 40. ¿Qué decisiones tomé para encontrar la manera más efectiva de comunicar mis ideas? 41. Al revisar el registro del proceso de creación de mi historieta, ¿sobre qué aspectos he podido reflexionar? 41. Luego de contestar las preguntas, ¿a qué te comprometes? 41. ¿Sí, sí, tú, a qué te comprometes? 42. ¿Para seguir desarrollando tus aprendizajes relacionados con tus competencias de apreciación de manifestaciones artístico-culturales y de la creación de proyectos artísticos? 42. Finalmente, envía tu compromiso a tu docente del área de arte y cultura. 42. ¿Qué te comprometes? 42. ¿Qué te comprometes? 43. ¿Qué te comprometes? 43. ¿Qué te comprometes? 44. ¿Qué te comprometes? 44. ¿Qué te comprometes? 44. ¿Qué te comprometes?